Me hubiese encantado, en el momento en que a mí me dejaron en el 2011 que era VIH positivo, que alguien me hubiese dicho, mira, no te va a pasar nada, estás bien, o sea, una explicación un poco más normal. El primer álbum que saqué fue una pasta que me dejé, una inversión que me dejé, que aún no la he recuperado. ¿Hay alguien que se te ha negado, por ejemplo, a grabar? Gracias por estar ahí, gracias por siempre apretar esa campanita y suscribirte a nuestro canal. Un abrazo también a toda la gente que se suma a través del canal vid.tv o vid.com en toda Latinoamérica y nos ven también en televisión. Un fuerte abrazo desde aquí, desde España, que justamente estamos grabando este contenido. Yo siempre trayéndole invitados para así tener esta conversación y poder hablar y conocer un poquito más del mismo. Hoy me place recibir a uno que lleva en la sangre el arte de diversas maneras, porque él, aparte de hacer pornografía, él también canta, pero también hace un servicio social para la comunidad que vamos a hablar más adelante y eso lo hace también muy grande. Sergio Cuo está con nosotros. Muchísimas gracias, ¿qué tal? Para nosotros es un placer, hermano, de que tú estés aquí y que aceptaste nuestra invitación. Un placer. Para como yo le digo al público que vengamos a hablar un poquito más, que a lo mejor de cosas que la gente no sabe, no conoce, ¿no? Posiblemente muchas cosas no se saben y a veces visualizarlas, o sea, visibilizarlas, da como otra visión a todo. Y, por ejemplo, Sergio, así iniciando, si yo te dijera, mira, Sergio, dime algo que a lo mejor la gente no sepa de ti, ¿qué tú me podrías decir? ¿Qué sería? ¿Sabes qué pasa? Que es complicado, porque yo realmente en mis redes sociales he explicado absolutamente todo, incluso lo malo y lo menos, o sea, lo malo y lo más malo. O sea, creo que todo el mundo sabe que, bueno, lo que ha hecho, que canto. He explicado también mi proceso sobre mi aceptación sobre el VIH. He explicado también mi proceso con el problema que tuve con el Kemsex en su momento. O sea, creo que he explicado todo, porque creo que muchas veces he explicado todo este tipo de temas. Sé que es complicado a veces y sé que es muy complicado a veces dar la cara en según qué temas por todo el estigma que existe, sobre todo con el VIH. Creo que ayudan bastante. A mí me hubiese encantado, en el momento en que a mí me dejaron en el 2011 que era VIH positivo, que alguien me hubiese dicho, mira, no te va a pasar nada, estás bien. O sea, una explicación un poco más normal. Mi cabeza tenía la película de Filadelfia y yo pensaba que me iba a morir. Entonces, creo que simplemente visibilizando todo este tema podemos ayudar a mucha gente. Y, por ejemplo, de este tema, que precisamente, como tú dices, hay tanta gente que en el momento no lo entiende, que se ahoga y tal. Tú que has vivido, que viviste esa experiencia desde que tú me hiciste en el 2011. El 2011, el día 1 de julio. Ya. Y algo que tú puedas decirme, que algo positivo que tú le hayas sacado a todo esto, ¿qué sería? Muchísimas cosas positivas. Pero algo, como un hecho así concreto, algo, una palabra que tú dijeras de todo esto, que a lo mejor en este momento, como tú dices, estaba, que te moría. Me quería morir, tal cual. ¿Qué tú me podrías decir hoy? Pues, he aprendido mucho sobre mí. He aprendido sobre cómo gestionar las emociones. Bueno, una fiesta también que está en la ONG de Stop. He conocido a un montón de gente y yo creo que si no hubiese sido, pues, he hecho, jamás hubiese sido yo, no hubiese llegado a ese camino, ¿no? Ya. La fortaleza que uno saca, las fuerzas de todo, ¿no? Y de divulgar, que el divulgar y enseñar a toda la población, pues, bueno, que estamos aquí, que ya no es como los 80. Y para dejar, por ejemplo, ya ese tema un poquito atrás y hablar de otros que hay tantos de qué hablar, ¿qué tú podrías aconsejarle? Un consejo que tú le dirás a lo mejor a ese joven, a esa joven, a esa persona que no está viendo detrás del lente y que está pasando por esta situación y que, ¿qué tú le podría decir? ¿Cuál es tu mejor consejo? Creo que, no me gusta mucho dar consejos porque creo que cada uno es cada uno, pero creo que lo mejor que pueden hacer es rodearse de gente que le entienda y si no hay gente que les entienda, que sepan que hay sitios donde les podemos entender y les podemos echar un cable. Y eso siempre es muy positivo y creo que sepan que hay organizaciones donde te podemos escuchar y te podemos echar un cable en ese sentido, me hubiese encantado y también haberlo sabido en su momento. Ya, mira, vamos a hablar ahora, Sergio, de cómo te divides tú en hacer tantas cosas, porque tú eres un hombre que, como dije al principio, tú cantas, hace porno, te dedicas a los servicios sociales y a lo mejor a otra cosa. Y te movilizabajo también. ¿Ah, sí? Nadie, claro. Entonces, háblame, ¿cómo hace todo esto? Pues mira, es complicado, pero muchas veces sí que es cierto que mi trabajo principal, soy instructor deportivo, ese es mi trabajo principal, ese es el que gobierna todo lo demás. Lo demás es un poco más como por vocación, entonces siempre me busco el sitio, cuando tengo tiempo, pero siempre le encuentro el sitio, o sea, siempre es posible hacer las cosas. Por ejemplo, hoy estoy aquí, vengo a trabajar, vuelvo otra vez a trabajar, puedo hacerlo. Y para mí me encanta, me encanta saber que puedo hacer tantas cosas, estoy siempre ocupado, me fascina. Y todo esto, ¿tú pudieras decir que vino a ocupar tú tanto tu tiempo después de lo que te pasó en el 2011? No, realmente no. ¿O siempre fuiste así? Siempre he sido muy activo en este tipo de actividades, siempre me ha gustado mucho. La música me llegó en 2004, luego el porno me llegó en 2018, pero porno siempre quería hacerlo desde que tengo uso de razón y cualquier persona que me conoce sabe que siempre lo he dicho. Y lo otro, pues ha ido un poco, después yo me fui a vivir fuera de Barcelona, luego volví, cuando volví me metí en los de la ONG porque quería ayudar un poco, quería sacar un poco sobre lo que tenía dentro. Y sí, siempre se puede en otro sitio, yo creo que al final es todo proponérselo y tener ganas. Entonces, todo esto que tú me dices, todo esto que tú haces, lo haces porque tiene una vocación, porque te gusta, ¿no? Por una pasión. Totalmente. No, a lo mejor que mucha gente piensa, ah, porque Sergio hace esto, esto, y piensa que es la ambición del dinero, es la ambición. Para nada. Hay muchas cosas que lo haces por la vocación. Para nada, la música es para ser, vamos, para arruinarte, para toda la vida, o sea, yo creo que no me he gastado tanto dinero en mi vida, o sea, el primer álbum que saqué fue una pasta que me dejé, una inversión que me dejé, que aún no la he recuperado ya hace un montón de tiempo, y yo lo hago por vocación, todo lo hago por vocación, incluso el porno lo hago por vocación. Porque me gusta, porque lo disfrute, porque lo paso bien. Entonces, yo en ningún momento, ni pretendo llegar a ser una superestrella en ninguno de los casos, ni musical, ni nada. A mí me gusta hacer las cosas desde aquí, y si las siento, me encanta. Ya está. Ya. Entonces, esta primera experiencia que tú tuviste en el porno, ¿cómo te llegó? ¿Cómo fue? Bueno, lo del porno, sí que es verdad que esto es muy gracioso, porque yo, desde que tengo uso de razón, me fascinaba el porno, y a mí el porno, la primera película, una de las películas que me gustaban mucho eran de Cabinot, que era un producto francés, que siempre salían árabes, a mí los árabes me volvían loco, y sí, me siguen volviendo loco. Y luego conocí a la productora de Treasure Island Media, que también es como muy hardcore, y estaba como diciendo, por favor, yo quería hacer esto, por Dios. Y todo el mundo me decía, ah, pues tú servirías, pero claro, yo mis cosas y mis fantasmas del pasado. Entonces, cuando en 2018, también estaba pasando una época chunga de dinero, que tampoco es que fuera la excusa, en 2018 un amigo mío me dijo, oye, ha abierto una página que se llama OnlyFans, ¿por qué no te pones tú a eso? Con lo que te gusta a ti siempre salir a las redes sociales en medio del nudo, y al final me animé, al final me animé y me hice un vídeo en la ducha, nada, tocándome, a ver si un poquito, y eso fue lo primero que hice. Y luego, sí que es cierto que yo contacté con Antonio Villaggi, que Antonio Villaggi es un actor porno, en aquel momento era como muy popular, y a mí me volví a loco también, le escribí un día, ¿qué tal? Y me dijo, ah, pues de Barcelona, ¿por qué no grabamos algo? Y eso fue lo primero que yo grabé con Antonio Villaggi, imagínate, era como si el fan con el vidrio, ¿no? Y me encantó, y de ahí ya la siguiente fue con Víctor. ¿Con Víctor Ruhm? Sí. Ah, Víctor Ruhm es como el padrino de todo. De todo, de todo. Que yo le decía a Víctor Ruhm, pero es que ustedes son amigos y todo, ¿y cómo es eso? No, pero para mí, Víctor, para mí es que cuando he grabado con él es que es conexión, es pam, y me encanta. Y tú, por ejemplo, Sergio, ¿no te has escondido detrás de esta profesión que lleva de hacer actor porno? ¿Nunca te has escondido tú detrás de él para disfrutarte un chico que te guste, que te, no sé, porque yo le digo que nosotros, o sea, yo que no hago porno, a mí se me hace un poco imposible ligar si quiero a alguien, pero ustedes, ah, se inventan que quieren grabar una peli y entonces ya ahí graban la peli, graban la peli y también disfrutan del gozo. Bueno, te voy a negar, te voy a negar, te voy a negar, te voy a negar que muchas veces pienso, bah, es que tener el OnlyFans para mí es como muchas veces es, pues, gente súper, súper cañón, ¿no? Claro. Es como, si no lo tuviera, no lo podría haber hecho, pero sí, muchas veces yo uso para eso, yo te voy a engañar, o sea, y yo también, es cierto que yo parto de un papel quizá un poco más privilegiado, porque yo no vivo de esto, entonces yo elijo mucho con quién voy a grabar, es decir, si me apetece grabo y si no me apetece, pues no grabo. No es como hay gente que constantemente está grabando, es con todo de los, o sea, yo toda la gente con la que grabo es porque me apetece, porque hay una conexión, por lo menos por mi parte, digo, que me apetece a mí, hay una conexión primera y a mí me gusta mucho eso, el querer, pues eso, grabar un vídeo y cuando lo acabo de ver decir, bah, es que estaba ahí pasando de puta madre, eso es lo que quiero. Y ahora se me ocurre, si dentro del porno, tú como lo que tuviste en el 2011, que hiciste público, que tal, ¿qué te ha traído o en contra o a favor o en qué ha perjudicado esa situación? ¿No te ha perjudicado dentro del porno? Actualmente no, y de hecho he hablado con actores también, que también son indetectables, en este caso de Voyager, no, al contrario, nadie me ha dicho absolutamente nada, yo creo que también hay que normalizar un poco, no me gusta la palabra normalizar, pero hay que normalizar un poco todo este tema, ¿no? Porque al fin y al cabo, trabajamos donde trabajamos, hacemos lo que hacemos y bueno, estas cosas también ya tendrían que ser un poco más habituales y no ser tan catastróficos, ¿no? Y no me ha dado ningún problema, al contrario, siempre, bueno, cuando tienes algún perfil de estos tontos de Grindel, que te dice alguna tontería a alguien, o por el Twitter, jeje, pues te dicen a montones, ¿no? Pero bueno, yo ya estoy un poco... ¿Y como por ejemplo, qué es lo que más, qué es así como lo, que tú recuerdes como una cosa como tonta o absurda, que tú dices, madre mía, cómo estamos en siglo, ¿qué te han dicho que tú recuerdes? Bueno, ojalá te mueras o te lo mereces o cosas así que son muy habituales, pero bueno, te queda siempre la satisfacción de que todo este tipo de gente que te dice esto no tienen foto de perfil, ¿sabes? Es como un plan de a saberse quién son. Y realmente yo también le doy la importancia que se merece este tipo de comentarios, ¿no? Al final el problema no tiene quien piensa así, no nosotros, al fin y al cabo, que no sé. A mí también me hace, me acuerdo una vez que otro de esos actores que también dijo una vez que ya, también algo que ya he hecho positivo, me acuerdo que me escribieron a mí por privado, ten cuidado con este, que no sé qué, pero esto que es, tío, esto que... Entonces yo le contesté también y dije, bueno, esto que es mierda, es tío. Pero también es cierto que la sociedad tampoco se ha preocupado demasiado en dar información correcta. En el colectivo sí que es cierto, pero alrededor es como... Bueno, parece que todos nos hemos quedado con la película de Philadelphia con Tom Hanks. Ahí está, ni nada más. Mira, y siguiendo con este tema de la pornografía, entonces, por ejemplo, tú dices que no es tu fuente de ingreso mayormente, que tú lo haces así muy, muy bueno, pero, ¿hay alguien que se te ha negado, por ejemplo, a grabar? Sean sinceros, porque muchas veces ustedes no quieren ser sinceros. No, no, sinceramente, realmente, a la cara que me han dicho no, no. No. Nadie me ha dicho nada, pero sí que es verdad que le hace falta que te digan que no para cuando no te contestan un mensaje, ¿no? Ya. Yo tengo la suerte de que toda la gente que he querido trabajar con ellos he podido trabajar con algunos enquistaditos que me apetece hacerlo, que por circunstancias, ¿no? Y como, por ejemplo, dime uno, dime uno que... No, te voy a decir, dime dos. Dime dos, venga. Que tú no has grabado y que quisieras grabar actores de... Hombre, hombre. Sí, dime dos, dime dos. Con Sir Peter me encantaría. Ah, ¿no ha grabado con Sir Peter? No, pero no por nada, porque no hemos coincidido, también es cierto que... Ah, es mi amigo, yo te puedo hacer este contar. Hazlo ya. No, no, yo he hablado con él a veces, ¿no? Pero hay que decir que sí que es verdad que cuando él está en un sitio y yo estoy en el otro y no ha habido manera. Para mí es como sería, pues... No, pero vete a Madrid, vete. Ya, he ido a Madrid, pero cuando fui a Madrid, en Sevilla, Barcelona. Madre mía, madre mía. Sí, sí, sí. Y otro... Y otro, te voy a decir, bueno, hay un chico que me gusta mucho de Madrid que se llama Sergio Muti, que es un chaval que hace a porno hacía mucho tiempo y lo sigue haciendo. Este sí me gusta mucho, este también he hablado con él alguna vez, tampoco hemos coincidido, pero no es porque no ha habido... Al contrario, sí, la última vez que fui a Madrid iba a quedar con él y al final no pude yo, así que fue un poco eso, pero sí, que tengo mi fantasía. Y, por ejemplo, tú te le ha negado a alguien, ahora vamos a lo contrario. Te han escrito que tú a veces has dicho, te lo ha negado, así, a ver... Como te he comentado antes, yo esto lo hago mucho por pasarlo bien, ¿no? Entonces, tampoco voy a grabar por grabar. Es verdad que con quien grabo es porque me apetece hacerlo y porque creo que puede haber una sinergia, una conexión y eso me gusta. No he dicho, o sea, he dicho que no, no he dicho que no. Hay gente que, bueno, mensajes te llegan 50.000, ¿no? A lo mejor alguno, pues, no va a ser el caso. Y también es verdad que yo también para que yo pueda confidir con alguien es muy complicado. Yo tengo un horario bastante así montado, es complicado. Es como tú dices, cuando te gusta, cuando te apetece, tú buscas la manera. Claro, bueno, sí, totalmente. Totalmente, totalmente. Te busca la manera, ¿no? Cierto, pero pasa igual cuando estás en un perfil de cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, vuelvo a decir que no tengo la necesidad de estar grabando contenido constantemente con la gente, ¿no? Porque no es mi fuente de ingreso principal. Esto está quedando fatal, ¿eh? No, 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 yo creo que es normal y a lo mejor mucha gente, claro, para mucha gente coge como su trabajo principal. Bueno, esto es como cuando... Porque yo pienso que vosotros que hacéis este trabajo, primero, es un trabajo al que le deben respeto y que tienen también mucha gente que lo sigue y que lo quiere. Entonces, a esta gente que son sus fans, a esta gente que pagan por ver qué es un servicio que le dan, entonces se merece un respeto y, ¿me entiende? Entonces, también está de ti de que es normal que tú digas, pues, mira, esto yo lo hago. Pero, claro, con todo lo que hace, pues, 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 lo entiendo, ¿no? Es complicado esto, ¿no? Y también es verdad que muchas veces, bueno, hay perfiles que no me encajan, ¿no? Y, bueno, porque yo creo que no va a encajar, y no simplemente por roles, ¿eh? Sino porque, bueno, porque creo que estamos a otras dimensiones unos de otros. Entonces, bueno, pues mejor no montar ese mal rato, no sé. Es que a mí me tiene que entrar por la vista muchas veces, ¿eh? Si no me entra... Y, por ejemplo, tú, en tu vida exacto, tú, como yo te digo, tú haces, para tu ligar y tal, fuera del porno, una experiencia que te haya pasado, por ejemplo, que tú hayas ligado y alguien te ha reconocido y te ha dicho, ah, pero tú... Bueno, esto me ha pasado una vez. Sí. Esto me ha pasado una vez. De hecho, voy a contar una anécdota muy graciosa que me pasó una vez viendo The Cruising, a Montjuic, sin ir más lejos, y vi a un chico que me estaba como percibiendo constantemente y yo decía, ¿qué coño está pasando, sabes? Y yo digo, ¿cómo no habrá gente aquí para perseguir la vida? Y al final, bueno, al final me acabé cediendo con el muchacho, porque me gustaba también, ¿no? Y no paraba de repetirme cuando estaba follando para repetirme, ¿estoy haciendo bien? Y yo me giraba y decía, bueno, sí, sí, no puedo estar haciendo aquí un examen, ¿sabes? Y él me decía, ah, pero te ha gustado... Y bueno, acabó y me dijo, chaval, lo siento, me he corrido muy poco, no sé qué... Y yo digo, no, tío, tampoco pasa nada, chico, que lo ha pasado absolutamente nada... Y al final me dijo, no, es que yo te sigo, a ti no sé qué... Y dije yo, madre de Dios, bendito, y me ha visto por aquí tirado por los bosques estos... Y bueno, porque de vez en cuando también más bien subir por ahí así... A ti te gusta, ¿no? Te gusta todo esto. Lo que la gente ve de ti en el OnlyFan, en una escena, también es lo real. O tú a veces tienes que actuar, hacer una actuación para vender el morbo, para vender esto... Me pasa un poco, ¿eh? Hago un poco el actor, ¿eh? Como digo yo, yo cuando lo hago, lo hago bastante real, porque incluso cuando he hecho alguna escena con productoras que quizá más largo, todo el proceso... Eh... No, eso es bastante... Mira, ¿y qué tú crees que le falta al cine así para la industria? Principalmente en la comunidad gay. Algo que tú digas, que tú sientas, que a lo mejor tú dices, mira, si tuviera esto, a lo mejor fuera diferente, estaría... ¿Qué tú crees que le hace falta a la industria del porno gay actualmente? Que ya le hace falta... Bueno, aparte de... Bueno, estos ya son mis pensamientos que tengo yo muchas veces. Creo que muchas veces estamos copiando machismos y masculinidades tóxicas del porno heterosexual. Que creo que tendríamos que cambiarlo. ¿Cuántas veces me han hecho grabar un vídeo... Y es que pongo al abuso así? Eh... ¿Por qué? O cuántas veces me han dicho, no grites así. Y como si fuera... Y dices, pero... ¿Qué queremos perder, no? Si es que... Entonces, eso me chirría un poco. Yo, de hecho, lucho mucho contra eso. O lucho mucho también contra... Te dicen, si haces de pasivo, no te co... Eh... Bueno... Y, ¿verdad? Y cuéntame eso, por ejemplo, cuando ustedes hacen las pelis. ¿Se acuerdan varias veces? O... Ojalá, eh. Yo no sé. Yo no tengo una vez, ojalá. ¿Tú no has hecho pelis con productora todavía? Sí. Sí. Con Faker Mate tengo tres escenas con Faker Mate, sí. ¿Sí? Y... Porque en las productoras ya son... No es como en el OnlyFan. La productora ya es más un trabajo. Más acabado. Sí. Y... 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 Y están más de que todo quede bien estéticamente las fotos y tal. Y todo lo que me dicen. Entonces, por ejemplo, en ese proceso de las pelis y de la grabación. Que tú no te puedes... O qué pasa. No, no. Con Faker Mate, ya te digo que con Faker Mate son maravillosos. Ahí le voy a dejar hacerme lo que quiera. Ah, te puedes... Dos y tres veces. Bueno, yo... A ver. Yo... Me dicen que me... Y eso... Y ustedes tienen como esta habilidad de retener... Hablo de mí. Yo sí puedo hacerlo. No sé si... Pues sí, pues tú eres un buen actor. Entonces, pues si tú tienes la... La agilidad de retener... ¿Cuándo puede llegar a...? Yo sé si eres un buen actor. Lo paso mal a veces porque... Si me pongo muy... Pues estoy aguantando como un campeón. Por ejemplo, si te ponen a un Sir Peter, no va a aguantar. Lo aguantaría. Lo aguantaría, lo aguantaría. Mira, Sergio. Vamos a hablar ahora un poquito porque el tiempo se nos va... De tu parte de la música también. Que tú... ¿Desde qué año estás haciendo música? Canto desde 2004. Me presenté un concurso. Luego tuve un éxito fugaz, como digo yo, con una canción en inglés que salió en un disco de matinee. Y a partir de ahí ya empecé a cantar en inglés. Y después ya en 2009 fue cuando me presenté la preselección de Eurovision de 2009 en España. Que ahí ya fue cuando... Pues de un poco... A danzar la preselección de antes. Y o sea, tú tienes la gente en YouTube, en las plataformas, que pueden ir a disfrutar de tu música. En Spotify, donde quiera me pueden encontrar. Y tú, por ejemplo, tú puedes decir ¿por qué? Porque veo el porno, la música, que hace varias cosas. Y tú, o sea, como que no te vas por un arte, por una rama específica. ¿Por qué? ¿Por qué piensas? Y te gusta hacer así como que varias cosas. Es una curiosidad como que tengo. La música no te resulta, ¿no? ¿La música para ti no te dio dinero o qué? No, he seguido cantando. De hecho, el año pasado saqué una canción, me están ahora produciendo una canción nueva también, con un productor que se llama Lou Prince, que me ha trabajado también con Alan Keane y con Paul Prince. Y bueno, no es que no me resulte, sino que yo sí que es verdad que me gusta hacer muchas cosas, me gusta tocar varios palos, porque creo que tocando varios palos y explicando un poco, así acabo la misma filosofía, haciendo porno, haciendo música, haciendo lo que haga, es un poco hablar sobre la diversidad y sobre hacer un mundo un poco mejor, incluso en la música también. En el porno también lo intento, ¿sabes? Y, por ejemplo, la canción que más te gusta, ¿cuál es? ¿Tu canción favorita cuál es? Es complicado decirme una canción mía para que me guste mucho. A ver, tengo mi gran canción que es No soy yo, que es una canción que me encanta, y mi última canción que me produjeron y me escribieron, se llama Soy tu destino, que eso es una fantasía, eso es una canción que tiene que escuchar todo el mundo. ¿Y si tú tuvieras la oportunidad de grabar con una artista de la talla internacional y tal, de hacer un featuring, con quién sería? Ahora mismo me pones a mí en una necesidad complicada. Mira, yo sinceramente soy bastante de hacer música dance en España, y me gusta mucho reivindicar a la cantante dance española, que creo que muchas veces se le pierde el hilo. A mí Rebeca me gusta muchísimo, Rebeca es dura de pelar, yo crecí con ella, o sea, y me encanta. Y de hecho, la canción nueva que voy a sacar dentro de poco, es una canción que es un cover de una cantante de los 90 también, que se llama Princesa, y creo que también puede resultar. Y si yo te dijera también, una estrella también, que tuvieras tú la oportunidad de grabar una escena porno, ¿con cuál sería? Una estrella, vale. De los actuales, es que claro, te voy a decir otra vez así, Peter. Claro, que no me viene nadie más a la cabeza, sinceramente. ¿No? No. ¿No tienes tú una estrella así como de la música, como cada...? Siempre las tenemos así como... Sí, sí, una vez. A mí me gusta mucho Manz Zemmerlou, que es un sueco, que ganó Eurovisión en 2015, por ejemplo. Eleni Fureira, soy muy fan de ella, súper fan de Eleni Fureira, pero no de Eurovisión, sino hace un montón de tiempo. Y bueno, Troy Sivan, me encanta muchísimo. Troy Sivan me parece lo más. Y Cael y Minó, Cael y Minó, que ya conocí a todo el mundo. ¿Con ellas te atreverías a hacer porno? ¿Con Cael y Minó? ¿Por qué no? No, te estoy preguntando, a ver, claro. Sería mi primera mujer en el porno. ¿Te atreverías a hacer una peli con...? ¿Una mujer? Me han repuesto, ¿eh? Sí, sí. Pero quizá a día de hoy te digo que sí, ¿eh? Claro, todo hay que probarlo en la vida, ¿no? No lo sé, quizá a día de hoy te diría que sí. No sé por qué, pero estoy como un poco... Bueno, supongo que ya como he probado muchas cosas, ya habría dicho, venga, pues ya me faltaba un camino más. No te diría que no. No te diría que no. Muy, muy, muy bien. Muy bien. Mira, y entonces lo que haces tú, que es esta obra en favor a la comunidad, que con todo, con la organización, vamos a hablar un poquito de esto, de dónde la gente puede buscar información, cómo la gente puede llegar hacia ti, para si tiene algún, porque a lo mejor hay muchos que nos están viendo y tienen esta falta de orientación, de diferentes temas que ustedes en la asociación, pues pueden ayudarlo. Yo estoy en Stop, que antes se llamaba Stop Sida, que ahora se crea con el nombre de Stop, y bueno, entrando en internet es StopSida.org, ahí verán todos los servicios que ofrecemos, ofrecemos, hay un montón de servicios, está el servicio de prueba rápida, para saber si tienes VIH, también está el acompañamiento positivo para gente que ha sido diagnosticada recientemente, luego, por ejemplo, yo estoy en la comisión de Chemsex, que es una comisión donde acompañamos a la gente a tomar decisiones, si creen que tienen un consumo un poco complejo, que es un poco complicado, hacemos acogidas, hacemos un poco de información sobre consumo, analizamos también a quien quiere venir aquí para saber que se va a tomar, y también tenemos todo lo que es el tema de inserción laboral, todo el tema de proteger sex, para cualquier persona que sea trabajador sexual, ahí también puede tener información, incluso hacemos un curso hace poco que se llama en Antipelótica, que hablábamos un poco de cómo crear un OnlyFans, cómo crear un Performance, y bueno, de hecho, ya va por la segunda edición, y poco a poco, bueno, pues vamos cogiendo informaciones, y vamos como un poco asesorando a esta gente. Bueno, pues ya usted lo sabe, si usted está ahí, está un poco en la, sabe que no está un poco, está, está un poco indeciso, pues mira, tomar esta formación, que le puede ir bien. Tus redes sociales, Sergio, ¿dónde la gente puede seguirte? Bueno, me pueden seguir en muchos sitios, y me pueden seguir en diferentes nombres, si me buscan en Instagram, es Sergio Cuo, y si me buscan en Twitter, también es Sergio Cuo, o si me quieren ver por la parte de porno, es Jorge Sainz XXX, luego está el OnlyFans, que OnlyFans es Jorge Sainz BCN, y luego está el Just for Fans, o el Raufa Club, que es Jorge Sainz. Pues mira, muy bien, ahí tienen a Jorge para mucho más, de verdad que sí, amigo, gracias por estar aquí, a vosotros, tiene las puertas abiertas, cuando tenga cualquier información, que tú entiendas, que nosotros podamos hacer este canal, este enlace, pues aquí nosotros estamos para ti, y de verdad, gracias por sacar este momentito, de todo lo que hacen, para venir a compartir, a charlar un poco, aquí con nosotros, de verdad que sí. Muchas gracias. A vosotros también, muchísimas gracias, por estar ahí, recuerda activar esta campanita, para que pueda recibir nuestro contenido, también gracias por seguirme, en las redes sociales, y también entrar a nuestro website, JoelRamirezOficial.com, y ver todas las entrevistas, pasadas y temporada, un abrazo, a toda nuestra gente, que nos ve en la televisión, de Latinoamérica, a través del canal, vid.tv, nosotros en una próxima, volveremos a estar con ustedes.